Un ataque armado en contra de una unidad de la Policía Municipal sobre el boulevard Adolfo López Mateos dejó solo daños materiales y pánico entre la ciudadanía, así como en negocios aledaños. Los hechos se reportaron al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 15 horas, cuando varias detonaciones sonaron sobre el boulevard Adolfo López Mateos casi esquina con avenida 2 de Abril. Derivado de esto, se solicitó el apoyo de unidades policiacas. Luego de unos minutos, trascendió que el ataque armado fue en contra de una unidad de la Policía Municipal, que se encontraba fuera de un establecimiento de venta de comida, por lo que al lugar llegaron más patrullas de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Asimismo, se montó un fuerte dispositivo en calles y colonias aledañas. Se supo que sujetos armados atacaron la unidad. Afortunadamente, no hubo elementos heridos ni fallecidos, solo daños a una patrulla por los impactos. Sin embargo, el pánico invadió a los peatones y personas que estaban en los negocios cercanos, quienes se cubrieron al escuchar las detonaciones. La zona tuvo que ser acordonada con cinta amarilla para esperar la llegada de los agentes de investigación criminal de la Unidad de Trámite Común para las primeras indagatorias. Asimismo, arribaron unidades de servicios periciales para comenzar con el procesamiento del lugar. Es de señalar que la circulación fue cerrada desde 2 de abril hasta la calle Paseo de Guanajuato, en la Colonia Jardines, en ambos sentidos sobre el boulevard Adolfo López Mateos. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.